Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y salidos de la cocina del Consejo Gremial, que acaba de elegir a su nuevo presidente, que será un vocero clave con el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 14 de diciembre. El Consejo Gremial es llamado el Gremio de Gremios. Agrupa a las asociaciones empresariales más importantes del país. Por ahí han pasado políticos, ministros, empresarios que se vuelven ministros y tienen línea directa con los cacaos, que son sus jefes, con el presidente cuando se la llevan bien y mojan mucha prensa. La elección puede ser rutinaria, pero esta vez tuvo polémica y divisiones internas por las a veces tirantes, a veces amables, relaciones que hay entre el sector privado y el presidente Gustavo Petro. Hoy hablamos de cómo fue esta elección, de los poderes alrededor del Consejo y qué esperar de la nueva relación entre el gobierno y el nuevo vocero del Gremio de Gremios. Daniel Pacheco es el editor general de La Silla Vacía y estuvo atento a la elección. Gracias por pasar por acá. Un gusto, Tatiana. Le paramos bolas a esta elección porque fue atípica, porque hubo muchos roces y ahora tiene un nivel especial y nunca le habíamos puesto atención a esta elección, porque una parte del país político estaba pendiente. Esta era una elección, Tatiana, que solía ser como un trámite aburrido de empresarios que siempre llegaban a un consenso y eso empezó a cambiar hace un año, más o menos, cuando el gobierno Petro intentó ayudarle al actual presidente del Consejo Gremial a germanarse para llegar a esa presidencia. Y ahí un poco se abrió una división en el Consejo Gremial frente a quienes pensaban que debían tener una posición más dialogante, no tan confrontacional con el gobierno y otros que pensaban que el empresariado debía sentar posiciones fronteras y de oposición a las reformas que el sector privado percibe como negativas para ellos. ¿Qué tan relevante es la voz del presidente del Consejo Gremial justamente con el ambiente que hay desde el gobierno hacia el sector privado, que a veces es bien ambivalente? El presidente del Consejo Gremial es quizás el vocero más importante de los empresarios que hay en el país. Este es un gremio que tiene 32 grandes gremios de Colombia. Digamos que hay otros gremios que no están en el Consejo Gremial, pero estos son los que concentran la mayoría del empleo del Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido y sobre todo en el contexto de unas reformas de seguridad social, pensional, laboral y de salud que afectan los intereses del sector privado, el vocero del Consejo Gremial, su presidente, pues va a tener una gran influencia en 2024, cuando además deberían empezar a aterrizar ya en acuerdos concretos estos diálogos nacionales que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro y con el ingrediente adicional de que hay como un carril separado con los cacaos y grandes empresarios que abrió el presidente Petro a través de la directora del DPS, Laura Sarabia. Claro, la famosa reunión en Cartagena. En este caso de esta elección teníamos a Camilo Sánchez, que no peleaba con el gobierno y el otro aspirante era Bruce McMaster, que sí ha sido muy crítico del gobierno. Sí, eran dos posturas que además habían dividido los votos del Consejo Gremial casi a la mitad. Detrás de cada uno de ellos hubo intentos tanto del gobierno de ayudar a Camilo Sánchez, como reportamos ayer con llamadas de último momento, como de otros políticos pesos pesados de la oposición, como Germán Vargas Lleras, que se puso también al teléfono para impulsar la candidatura de Bruce McMaster, que se presentó con esa aparente mayoría tardíamente para hacerle frente a la candidatura de Camilo Sánchez. Entonces esas dos visiones eran las que estaban en pugna en una elección que sí se volvió como un voto finish que generó un gran interés entre los empresarios y en general en el país político. Además de Germán Vargas Lleras, Bruce McMaster también tuvo el espaldarazo de los cacaos después de la reunión en Cartagena con el presidente. Después de la reunión de los cacaos con el presidente hubo una reunión de los cacaos con Bruce, también en Cartagena, pues aprovechando que estaban allá y además Bruce McMaster es cartagenero y Bruce es el presidente del gremio más grande de Colombia, que es la ANDI, que también es una especie de gremio de gremios que tiene empresas enormes de todos los sectores. Y entonces después de reunirse con el presidente estuvieron estos cacaos también con el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y con FICO de Medellín y con María Claudia Lacutir de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Y ahí lo que dijeron los cacaos fue, miren, nosotros tenemos nuestra vía de acuerdos con el gobierno, pero le dejamos claro al presidente Petro que eso no implica que ustedes no sean nuestros interlocutores para lo que tiene que ver con las reformas, con las regulaciones y con la relación un poco institucional entre el sector privado y el gobierno Petro. Y eso es obviamente un gran espaldarazo en este momento en el que se pensaba que la jugada del gobierno con los cacaos podía opacar a los gremios en su relación. Con este antecedente, ¿qué esperamos entonces de McMaster como jefe del gremio de gremios? Porque se viene la concertación del salario mínimo, donde él tiene asiento, las reformas sociales, el acuerdo nacional, más la inversión de los cacaos después de la reunión con el presidente. Bruce McMaster es un economista inteligente, experimentado, trabajó en el gobierno Santos y sabe cómo funciona el gobierno y el Congreso y sus posiciones son fronteras, tiene acceso a los medios y tiene cancha. Entonces lo que veremos, primero es que esta elección significa que el sector privado decidió que quería tener un representante, al menos desde los gremios, que se le parara duro al gobierno en las tres reformas de seguridad social y que fuera un interlocutor exigente frente a los diálogos nacionales y al acuerdo nacional que se viene. Entonces lo que esperaríamos ver es tener como un carril de acuerdos donde los cacaos, por ejemplo ayer, ese carril de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hombre de la familia más rica del país, los Sarmiento Angulo, que estaba en La Guajira con Laura Sarabia anunciando una gran inversión para llevar agua a La Guajira, pero por el otro lado van a tener en Bruce McMaster un interlocutor duro para lo que tiene que ver con las reformas y eso va a hacer que sea interesante ver cómo se mantienen esos dobles carriles. Vamos a seguir pendientes no solamente de las primeras reacciones de esta elección, sino también de cómo se desarrolla el próximo año esta relación. Daniel, muchas gracias por pasar por acá. A usted, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. A dos días de terminar las sesiones en el Congreso, la reforma a la educación pasó su primer debate. Fue eliminado un artículo que le daba facultades al presidente para manejar el presupuesto. Hoy sigue el debate a la reforma laboral. La apuesta del gobierno es que pase el informe de ponencia y dejar el resto del debate para el próximo semestre. Y para enero quedó la decisión final de la Junta Directiva del Metro de Medellín de remover a su actual gerente. La Junta Directiva de ayer terminó sin humo blanco. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. ¡Gracias!